Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer año de secundaria para continuar con las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con las clases de reacciones químicas, ¿verdad que sí? Ya obviamente usted debería de tener en su cuaderno anotado el título y la fecha del día de hoy. Siempre es importante, muy bien Antone, siempre es importante que tengamos nuestro cuaderno al día y mucho más ahora que se están acercando los exámenes bimestrales y es necesario que nosotros de pronto cumplamos con todo esto que está conversando el profesor para que sea más significativo el estudio y bueno, podamos entender mejor al profesor. Siempre es lo que se busca, ¿verdad que sí? Que vayamos a estudiar y que se pueda hacer las cosas bien. Entonces, bueno chicos, sin más preámbulos, ahí está el título. Espero que entiendan de que todos son, todos los títulos son una secuencia de las clases anteriores. Quiere decir que bueno, que cada vez nos acercamos más a lo mejor. Entonces, copien su título, hagan las cosas como son para que siempre su nota sea más significativa. Así que bueno, vamos sin más preámbulos entonces a ver lo que son las reacciones químicas. Vamos a ver en las diapositivas a continuación. Yo se las voy a pasar después por el sistema para que hagan su análisis. Así que bueno, vamos a, sin más preámbulos, las reacciones químicas. Y se preguntarán, ¿qué es una reacción química? Las reacciones químicas son cambios químicos en los cuales se modifica la naturaleza de las sustancias que intervienen. Es decir, si yo voy a tener un elemento normal, yo no voy a hacer nada con ese elemento hasta que yo aplique otra sustancia química para que pueda producirse una reacción química. Es lo que nosotros hemos estado hablando cuando hablábamos de que de pronto hasta en casa, en casa a veces no sabemos que estamos haciendo una limpieza o algo con dos tipos de detergentes, los ligamos y hacemos una reacción química y por eso es que de pronto se producen hasta intoxicaciones y hay personas que si están haciendo eso en un campo cerrado, puede ocurrir algo, ¿ok? Algo que les pueda causar hasta la asfixia, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, son cambios químicos en los cuales se modifica la naturaleza de las sustancias que intervienen. Tenemos el reactivo y los productos. El reactivo es la sustancia al inicio de la reacción y los productos la sustancia de la que la reacción produce. ¿Y qué es una ecuación química? Es la representación simbólica de lo que ocurre en una reacción. Siempre es bueno saber esto, tenemos los reactivos, tenemos el producto que salió de esos reactivos y obviamente de eso mismo tenemos una ecuación. ¿Qué es una ecuación química? Entonces, la representación simbólica de lo que ocurre en una reacción. Lo que yo estoy explicando de lo que tuve que ver o lo que pude haber hecho con eso que utilicé para aplicar la reacción química, ¿ok? Entonces, la clasificación de la reacción. Número uno, las reacciones de combustión. La combustión es el proceso químico por el cual la sustancia llamada combustible reacciona con el oxígeno. Esta reacción es exotérmica, pues se desprende de energía en forma de calor, luz o sonido. Durante la combustión, los compuestos que contienen el carbono, hidrógeno y ABC, oxígeno, arden en el aire y, bueno, ocurre la combustión de oxígeno y produce el CO2 y el H2O. Entonces, eso es lo que estamos acabando de hablar, el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Para que inicie es necesaria la energía en forma de una llamada o chispa, de una llama, perdón, o chispa. Entonces, es importante, ya estamos explicando bastante el tema, espero que hayan entendido hasta ahorita, porque es bastante sencillo, ¿verdad que sí? Entonces, una reacción de combustible, ejemplo, de combustión, perdón, ejemplo, la combustión del carbono, ¿ok? Tenemos el carbono aparte, el oxígeno aparte, cuando lo sumamos, ¿qué nos genera? CO2, ¿verdad que sí? Entonces, este producto es dióxido de carbono y se desprende de la energía lumínica y la calorífica. Cuando esta reacción tiene lugar en poco oxígeno, entonces, el carbono y medio oxígeno ocupan el carbono, formándose monóxido de carbono, un gas venenoso muy peligroso, ¿ok? Ahí está, entonces, bastante sencilla la parte que se le está diciendo, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, tenemos ahí las reacciones de combustión de síntesis. Sucede cuando el elemento reacciona o se combina con otro elemento para formar un compuesto, es decir, se ha sintetizado una sustancia nueva. Tenemos un elemento, otro más, y realizamos una sustancia nueva, a eso se le llama síntesis. La forma general es A más B, ¿ok? O sea, usamos dos elementos, eso nos va a dar un compuesto como el que está viendo AB, o sea, juntos ellos forman un AB. Ejemplo, reacción de nitrógeno gaseoso con hidrógeno gaseoso para producir amoníaco gaseoso. Y ahí está la fórmula nitrógeno y 3D hidrógeno y forman el amoníaco gaseoso, ¿ok? Eso es literalmente lo que se está diciendo ahí. Luego tenemos las reacciones por descomposición. Reacciones desde donde un solo compuesto se convierte en dos o más sustancias sencillas. Un solo compuesto se convierte en dos o en más sustancias sencillas. Puede ser algo más grande, ¿verdad que sí? La forma general es AB, o sea, lo contrario de la pasada, ¿verdad que sí? AB, entonces A más C, o sea, de un compuesto tenemos dos o uno más sencillo, ¿verdad que sí? Ejemplo, electrolisis, separar mediante electricidad. Luego tenemos las reacciones de sustitución simple. Una sustancia desplaza a otra de sus compuestos. Por lo general tenemos así, A más BC es igual a AC más B, o sea, lo nuevo pedido, cuando A es un metal, A más BC, entonces BA más C, cuando A es un no metal. Ahí está literalmente lo que se está diciendo, ¿ok? Cada uno de ellos. Las reacciones de doble sustitución es un intercambio de iones en un compuesto con iones de otro compuesto para formar dos sustancias diferentes. ¿Cuál es la fórmula? Tenemos AB más CD, entonces AD más BC más CB, que sería el intercambio de sustancias, lo que se estamos haciendo. Intercambian de compañeros, como lo dice ahí, ¿ok? Entonces tenemos unas ecuaciones ahí, dos ecuaciones, donde ellas intercambian tal cual como lo sugerido arriba. Cuando se calienta el ácido sulfúrico con sulfuro de sodio, se desprende sulfuro de sodio de hidrógeno. Entonces eso es lo que se busca con la química, ¿verdad que sí? Hacer estas separaciones. Y bueno, este tipo de mezclas que nos demuestran a nosotros cómo nosotros podemos hacer separaciones. De una sustancia simple, podemos obtener gas, podemos obtener agua, podemos obtener carbono, dióxido, monóxido, cualquier situación. Entonces esto es lo que hoy estamos aprendiendo. Espero que haya sido de bastante ayuda para ustedes y que sea bastante significativo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que siempre estén dispuestos a aprender un poco más acerca de lo que estamos haciendo en clase y sobre todo aprender de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Que podamos ver con la teoría que vimos en el bachillerato, en el colegio, podamos nosotros formar fórmulas y de pronto hacer algo mejor para nuestras vidas. Espero que haya sido bastante significativa. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima edición.